¡Suscríbete! 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 No fui el único vuelo de esos que va la pisa, a quienes estuve siempre a guardar el altar, tampoco me dejaría hacerse vertical, por eso a sus mujeres no estaba solo yo. Hice bastante lo que no hay que hacer, según el ABC y la cadena es lo que, a ellos queráis, volando de verdad, la simbólica o tal, a la tierra en el lugar. Y ven, fue brutal, soy cabal, fue letal. 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 Letal, letal, fue letal, fue letal. Letal, letal. Letal, letal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, esta es la escritura, ella no. 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 Bien, esta es la escritura. Bien, esta es la escritura. Bien, esta es la escritura.